¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 And I used to... I'm going to be one of the... I used to... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah, I mean, it looks sweet. It's just the skies... Yeah, I mean, it looks like... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.